Baby, ¿qué pasó? Tu amiga me testió Y me dijo que tú querías hablar conmigo Y yo sé que tú sigues con él Pero dímelo ahora, el lugar va a pasar por ti Que te quiero ver Vamos a vernos, vamos a comernos Y como lo hacíamos, vamos a volver a hacerlo Tú tienes lo que me gusta, mío, lo que tú quieres Solo dímelo ahora, el lugar va a pasar por ti Y llenarte de placeres Vamos a vernos, vamos a comernos Y como lo hacíamos, vamos a volver a hacerlo Tú tienes lo que me gusta, mío, lo que tú quieres Solo dímelo ahora, el lugar va a pasar por ti Y llenarte de placeres Hace tiempo estoy buscando Una cosa pa' caerte Pero cada vez que te veo Se lo contaste en confianza y me lo vino a decir Porque ella sabe cómo soy y sabe cómo es él Yo sí te trato de verdad como se trata una mujer Él no te hace el amor, ni te llena de placer La química que tenemos nunca la tendrás con él Vamos a comernos, baby Vamos a comernos, baby No quiero esperar Es que tú me tienes mal, bebé No quiero esperar No quiero esperar No quiero esperar